Esta mañana, militantes de Morena se sumaron al proyecto de Rodrigo Galloso Cepeda, candidato a la gubernatura del Estado por la coalición Juntos por Morelos. Se trata de Irma Castrejón Domínguez Morena, expresidente del DIF de Jutepec, Raúl Gutiérrez Brito, exintegrante del Consejo Consultivo de Morena, Benito Cabrera Vázquez, precandidato a la alcaldía de Tlalquiltenango y Nicolás Sosa Ramírez, precandidato a la alcaldía de Temisco. Al respecto, señalaron que se suman con Galloso Cepeda, pues no coinciden con Cuauhtémoc Blanco Bravo, de quien no le reconocen propuestas. Sin embargo, dijeron que respaldarán en lo federal a Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Rodrigo Galloso afirmó que sería un error que la ciudadanía vote en cascada por lo que pidió que analice su voto. El candidato añadió que gran parte de las propuestas de López Obrador ya se llevan a cabo en Morelos y otras coinciden con su proyecto a la gubernatura del Estado. Incluyó que es el único candidato de izquierda, por lo que pidió a los simpatizantes de izquierda apoyarlo. Además de solicitar a los maestros no dejarse engañar, pues respaldará siempre al magisterio. Finalmente afirmó que eliminará el aguinaldo de 30 días a los altos funcionarios, no hacía los trabajadores de base. Es muy importante que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas del Estado de Morelos, analicemos cuáles son las propuestas, quiénes son los candidatos y qué es lo que plantean para solucionar los problemas que tenemos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Por eso quiero decirles que a mí me da mucho gusto que haya un candidato a la presidencia de la República que plantea dentro de sus propuestas de gobierno programas que nosotros iniciamos ya hace tiempo en el Estado de Morelos, como es la beca salario, el apoyar a todos los jóvenes a nivel universitario para que tengan un apoyo económico y que con esto puedan continuar con sus estudios. Gracias.